México, Morena es una partido plural, cuya definición no se agota en el concepto de izquierda, señala su presidenta, Jade Colpoli, Chursky, dirigente de Morena. También puedes leer, yo creo que Morena es un partido humanista y un partido progresista, un partido nacionalista. Es un partido plural, podríamos decir, hay todos los niveles socioeconómicos, de todos los sectores, de todas las preparaciones, inclusive con diferencias ideológicas entre unos y otros, destaja. Jade Colpoli, Chursky, foto, reforma también puedes leer, y dentro de los estatutos tenemos un respeto pleno para la forma de pensar de cada quien. No lo coloca dentro de la geometría política de izquierda. No lo coloco, porque creo que en esta época hay temas que están muy superados. Andrés Manuel López Obrador, señala, va a gobernar a un país plural y Morena tiene que ser lo mismo. El partido por qué no tendría que ser plural, si creemos en ello, remarca Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma, pole, Chursky descarta que termine dirigiendo a un nuevo PRI, precisamente debido a la diversidad de los integrantes de sus filas. El partido, sostiene, tiene el compromiso y la obligación de no caer en ser lo que han sido las otras fuerzas políticas. La gran virtud de Morena, indica, es ser diferente a todos los demás, trabajar directamente con la gente, recoger sus demandas y buscar soluciones. Sobre la influencia de López Obrador en el partido, reconoce que tiene un fuerte liderazgo, pero asegura que abre las puertas a la militancia. Pasan las dos cosas. Podrás decir que efectivamente es un liderazgo avasallador en toda la extensión de la palabra, pero por otro lado es un liderazgo que te abre caminos, que te abre puertas, que te marca líneas de por dónde ir, apunta, pole. Chursky afirma que habrá una relación de respeto y trabajo entre el gobierno y el partido, al fin de cuentas, por lo que hemos luchado, por lo que creemos, es lo que representa Andrés Manuel y para Morena, para mí, es muy importante plantearle a todos las líneas directas de que se tiene que mantener la congruencia con el partido y con el líder que significa Andrés Manuel López Obrador, plantea, sana distancia o estrecha cercanía, yo creo que en medio de los dos. Andrés Manuel López Obrador, foto, archivo reforma le van a pedir cuentas al presidente, por supuesto. Le vamos a pedir cuentas a todos y a cada uno de los funcionarios, así como lo hemos hecho en el pasado así lo pretendemos hacer ahora, no vamos a cambiar ninguna de las posiciones que tuvimos ahora que estemos en el poder, al contrario, partido del gobierno o partido en el gobierno. Partido en el gobierno. La dirigente reconoce que ha sido complicada la convivencia de los fundadores de Morena con todos los políticos que llegaron de otros partidos para apoyar la candidatura de López Obrador. Tenemos tremendo problema, porque no querían dejar entrar, eran los fundadores, los dueños, y no querían que se acercaran. Todavía recibo quejas de gente a la que le cerraron las puertas. Andrés Manuel les dijo todo el tiempo que se trataba de una altura de miras, se trata del país que todos son bienvenidos, que no haya diferencias de si vienen de del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano o del PRD, todos son bienvenidos, y así hemos decidido trabajar y hablado con gente de todos los partidos en Morena, relata. Polchursky indica que su ciclo como dirigente concluye en octubre y que desea permanecer en el partido para ayudar a su consolidación como fuerza política. En esta nota, nuevo gobierno AMLO Morena.